Chavales, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí Gapsumentando y estamos en un nuevo episodio de la serie del South for City Continuamos, hoy cerraremos la temporada familia Y hoy gestionaremos fichajes de cara a la temporada próxima Porque después de este episodio se va a venir el episodio Que todo el mundo pues teme, ¿no? Porque va a ser el episodio de los jugadores que pidan salir del equipo Hoy nos centraremos en nuevos fichajes Y nos centraremos en simular los partidos que quedan por jugarse Que bueno, que aunque nosotros tengamos ya lo que es la permanencia lograda Quedan por jugarse todavía tres partidos Que habrá que simular y a ver qué tal quedan Bienvenidos todos, espero que estén muy bien Vamos a darle, Candela He estado mirando, he estado mirando gestiones en cuanto al tema de fichajes Deciros que estáis viéndolo ahí en YouTube Que bueno, que aquí pues en Twitch vamos un poco más Pues pensando los fichajes entre todos y decidiéndolos y demás Pero luego otros en YouTube pues veis un poquito ya el culmen, ¿no? En plan, pues oye, ya la última decisión Le fichamos, sí, venga, vamos a ficharle Ya veis un poquito pues esa gestión de contrato y demás, ¿no? Pero aquí es como que lo vamos forjando un poquito más, ¿no? De entrada, pues teníamos aquí una serie de jugadores Que pues en principio estábamos buscando por calidad titular Y que le acabara el contrato ahora Y por otro lado prometedores Que también le acabara el contrato Los diferenciamos para que de esta manera Pues pudieran traer prometedores Pero que no tuvieran por qué tener obligatoriamente calidad titular Y además pues calidad titular Pero que no necesariamente tuvieran que ser prometedores, ¿vale? Para que lleguen más jugadores, ¿vale? En concreto pues bueno Tenemos jugadores de Inglaterra, de Escocia Lo podéis ver aquí en cualquier caso En lo que viene siendo la red de ojeos Mandamos a Inglaterra Que es todas las divisiones No solo la primera división Mandamos a Holanda Mandamos a Escocia Mandamos a Irlanda Y también pues a Colombia Donde nos han sacado dos jugadores, ¿de acuerdo? Es lo que hemos podido ojear Cuando nos termine de ojear esto Pues posiblemente ya no tengamos mucho tiempo más Para seguir haciendo ojeos Pero intentaremos por si acaso Intentar ojear algún país más, ¿vale? Porque hemos hecho esto un poco in extremis De cara a la próxima temporada Intentaremos hacer un poco antes Desde invierno Para así poder ojear muchas ligas, ¿vale? Y sacar pues más informes De los que nos interesan, ¿no? De entrada Esto es lo que tenemos familia Vamos a ir avanzando, ¿vale? Vamos a ir viendo a ver si nos llegan Ojeos más completos de estos jugadores Que hay algunos que los tenemos ya completos Pero tampoco me quiero yo decidir por ninguno Sin saber realmente Todo lo que podríamos saber de otros Que aún pues faltan por llegar esos ojeos Así que vamos a ir avanzando Y a ver qué se va veniendo El primer partido contra el Hull City El Hull City que en principio No está por debajo nuestra Si no recuerdo mal Va a vigésimo primero Nosotros ya, como digo, hemos hecho los deberes Así que vamos a simular Y vamos a ver cómo nos va Vamos al lío Jugamos contra el Hull City Ganamos 1-2 Let's fucking go Goles de Greenwood Y Allen Ahí están los dos Que nos llevan a la victoria, chavales Pues ni tan mal Lo que nos coloca decimos segundos Y nos aleja aún más todavía De esos puestos de descenso Vamos a ir por aquí entrenando a los chavales A ver qué toca Toca el plan B Le damos caña Pero bueno, señor Rubicracks A ver qué tal están los chavales Pues bueno, veis ahí un poquito En líneas generales Que no van mal, ¿no? 67 Morgan 65 Isaac Martin Y 66 el portero, ¿eh? Este portero no tiene mucho potencial Y perfectamente podría quedarse Como portero suplente Esta próxima temporada Si le subimos, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Lo dejo ahí Pero no me gustaría subirle tan pronto Porque ya sabéis que mientras estén en la cantera Podrán beneficiarse del entreno Si suben Ya dejarían de hacerlo, ¿no? Creo que mi aventura en este equipo Ha terminado ¿Qué? Pero, Vincent Pero si es titular Pero si juega todos los partidos Vamos a ver, Vincent Si tienes cualquier Si tienes un problema Si no te caigo bien Me lo dices a la cara, ¿eh? Si no te cae bien Billy Cooper Se lo dices a la cara, ¿eh? Aquí no vengas con mierdas De que si no juegas Porque juegas siempre, cabrón Juegas siempre El que no juegas venimos Que el pobre ya le hemos hecho un vacío Que flipante Pero tú juegas todos los partidos O sea, Vincent Las cosas claras, ¿eh? Y el café con leche, ¿eh? Por favor, te lo digo, ¿eh? O sea, no ha estado a la altura Que te den por culo, Vincent Tienes 66 de medias Canterano está feliz Que te den por culo, Vincent Vaya, bonito Toma el viento ya Se le ha ido pero total, ¿eh? Vamos contra el Hadelfield, chavales Creo que esta gente estaba arriba, ¿eh? Creo que esta gente estaba arriba Y lo veis que van quintos Bueno, nosotros, como digo Tenemos ya todo hecho Vamos a darle a simular, por tanto Y vamos a ver cómo nos va En este partido Frente al Hadelfield Le damos caña Sal por Hadelfield Y a ver cómo queda la cosa 1-1 Gol de Allen Que sigue ayudando al equipo Isael Mickers Mete para el Hadelfield Empate a uno Que igualmente nos viene Un resultado yo creo que bastante bueno En el chat Me ha decepcionado no jugar No manejas el cotarro, Vincent Eres un pesado, ¿eh? Eres un... Pero no te querías ir, Vincent, hijo No te querías ir Espabila, hombre Uh, que suba ahí en saques Murgan suba 68 Qué locura ese Murgan Cuando suba al primer equipo, chaval Además, sí que es cierto Que Murgan No es como tal un extremo Porque aunque ponga ahí extremo Realmente lo reconvertiremos En medio campista ofensivo Porque fijaos los stats que tiene, ¿no? Tiene una velocidad que no está mal Está mejorando la velocidad Pero tampoco es que sea Excesivamente rápido Como para jugar en la banda Yo creo que este jugador Es más idóneo para meterle Como jugador por el centro del campo, ¿no? Veremos luego con cuánto sube De skill y de pierna mala Definición 60 Regate 70 Por lo que yo no estaría del todo Muy por la labor de fichar Al medio punto ofensivo, ¿no? Teniendo en cuenta Lo que tenemos en la cantera De todos modos Pueden quedar un año más ahí entrenando Realmente seguirán hasta que nos pidan subir, ¿no? Tenemos un delantero ya bueno también Que creo que... Que está por aquí abajo, ¿no? Este, el Jorgensen 76 de media Se tiene 74 Y es... Parece un poquito más rápido 7 millones de valor Tiene 23 años ¡23 años! Que es que el otro es viejo, ¿eh? El otro es viejo, tío El otro tiene 31 años Vale, 7 millones también Tiene tiro 73 A ver cuánto tiro tiene el colgado este Se tiene 71 de tiro Tiene un poquito más de tiro Pero creo que es un poquito más rápido, ¿no? Vamos a ver Sí, es un poquito más rápido La aceleración está un poquito peor Pero tiene más velocidad Así que yo creo que en la línea general Es mejor 1,80 ¿Cuánto mide el otro? Este mide 1,90 No está mal el delantero este El Pablidis, ¿eh? Este tiene futuro Yo veo al griego Vamos a poner Vale, 7 millones Lo lo llamo gratis Pero, ¿pero esto qué es, loco? ¿Pero esto qué es? Pablidis Vente pa'cá, pa'cá Venga, nos sentamos, chavales Vamos pa' allá Hablamos con él Le decimos que queremos que sea Yo creo que importante Está bien, ¿no? Va a pedir clave, ¿no? Está claro Es Pablidis, joder Evangelios Pablidis Que tiene nombre de que te va a reventar la cabeza, ¿sabes? 4 años Me parece magnífico Un poquito fea la cara que le han puesto Ignoramos cláusula Tiene 14 millones Como digo Rechazamos cláusula de rescisión Vale Lo acepta Ya sabéis que lo aceptan siempre Y está la gestión de sueldo y demás Contraferta Quitamos Modificamos Se viene al South for City Tenemos un griego Nuevo fichaje en la delantera Chavales Vamos ahí Ya tenemos 3 fichajes Un jugador de banda Josep Sun Que ya sabéis que Allen Pues nos ha pedido salir Y Josep Sun yo creo que puede entrar muy bien Como relevo de la banca Tenemos a Torni Que yo creo que va a ayudar también Ya que se va Maynard en el centro del campo Y entra Torni También se iba a otro de los canteranos Que no ha jugado apenas Y yo creo que Torni Puede ayudar bastante al equipo Y Pablidis Que se ha ido Manolito Que se va también Armstrong Que tenemos ahí escasez de la delantera Que hay lesiones normalmente Así que yo creo que Pablidis Puede entrar a ayudar bastante A la plantilla Este nuevo griego Que llega a las filas Del South for City Le damos caña a familia South for nothing and forest Vamos a ver que tal Ganamos 2-0 Goles de Allen y Kourouma Vamos ahí familia Al final dando el callo Las simulaciones Hemos ganado prácticamente todo Familia Toca entrenar Le damos duro Morgan fue el último entreno Vamos con el siguiente Simulamos No hay subida Pero bueno Veis ahí un poquito Como progresan los chavales Medio equipo rayado Medio equipo que se pira Joker Todos los de abajo Se van del equipo O sea que en realidad Es que tampoco tenemos Mucho equipo que digamos Pruebemos el torneo Nos dan 8,4 millones Que alegría ser de Inglaterra Que alegría jugar En el fútbol inglés Que nos dan 8,4 Por permanecer Es que es de locos La millonada Va a venir muy bien Veremos luego Cuánto avasta nos dan Para fichar Tenemos un profit De 11 millones Por lo tanto Volvemos a tener disponibilidad Para fichar Tenemos 6 millones disponibles Para poder hacer fichaje Chavales Podríamos fichar algo Ahora mismo Con 6 millones A ver el Halket este Tened en cuenta Que Kelly y Muran Son titulares William es suplente Pero es que este tío Podría ser titular perfectamente 26 años Este es bueno Es que este es bueno Es que este es bueno El tirón El tirón Aquí no hay duda 4 piernas malas encima Chaval diestro Alto en defensa Y tiene cabezazo poderoso Madre de Dios Madre de Dios Vente pa'ca Pa'ca 8 millones y medio Vamos a reventar a Escocia Vente pa'ca Hombre Vente pa'ca Let's go Dale ahí un abrazo Billy Joder Mételo ahí en familia Vamos a ponerle importante Aunque yo creo que pedirá clave Pero bueno Kelly y la banda Kelly y la banda Kelly y la banda izquierda Lo veo bien Además que Muran creo que era zurdo O sea que viene bien un zurdo y un diestro Vamos a poner 4 años Tiene 26 años Yo creo que no pondrá ninguna pega ¿Qué más cláusula? Ignoramos Y el sueldo Cobra 8.000 Eso es muy poco Eso ¿no? Igual es que ha subido mucho tío En esta temporada O las temporadas atrás ¿Cuánto le damos chavales? El Salford va a ser el representante de Escocia De la Liga Inglés Ya te digo tío Puedes usar Claro Esa es la clave Vascovi Poner a Kelly y la banda izquierda Esa es la clave 10.000 Una cap Saca la billetera 20 Se os va No 20 es mucho tío 14 Venga me fío de patroferco Perferco como falle Ya vas a la hoguera 14.000 Uf Mira nos hemos quedado lejos Vale quitamos bonificaciones Como tampoco nos hemos quedado tan lejos Creo que si le damos Enviamos Está ahí ahí pensárselo Que va que va Hay que darle más Hay que darle más Hay que darle más pasta Le voy a dar 22.000 Voy a intentar rascar lo máximo posible 22.000 Le damos Tenemos Nuevo Defensa central A Uba igual le cedería chavales Me quedaría más con Kouruma Igual a Uba le cedería No sé tío Una cesión de Uba igual puede venir bien 18 años que tiene nada más tío Para que esté reserva me da pena Pero bueno Habéis ido un poquito a la gestión Yo creo que haría falta Un lateral Por eso tenemos a Koto Un lateral A poder ser lateral diestro Porque este es zurdo Un lateral A lo mejor otro defensa Un lateral Otro defensa Creo que banda y delantero Vamos bien Nos quedamos al final a Uba Porque además tened en cuenta Tenemos dos delanteros Si quieras que no Los dos delanteros requieren De mucho recambio Hay lesiones Va a hacer falta meter gente arriba Y un lateral Un defensa Puede que un portero Igual tres fichajes Y a lo mejor otro centrogampista En plan polivalente ¿Sabes? Oferta por Vincent Jao Llega una oferta al Girona Del tirón Se vaya con Pablo Mafeo Por ahí de fiesta tú El tirón no hay que firmar Nos pueden dar hasta 4 con 2 millones Negociamos El Girona esto que se cree Pagando 2 con 7 ¿Estamos locos o qué? Dicen, por favor Que diga que sí Ahí, ahí, ahí Abraza, abraza fuerte al titán Ese que nos ha fichado Ese es Caps Game Player No está puteado el Caps Game Player En el FM, joder A ver, quería darte las gracias Por darme las oportunidades en el equipo Ahora soy mucho feliz Es un pesado Que sí, Vincent Jao Lo que tú quieras, tío De verdad Vete ya Es pesado Entrenamos, chavales Damos caña ahí el entreno Tuve Kuka 67 Ni tan mal el portero 16 años Que sigue progresando, chavales Le damos caña aquí a este Simulamos Ahí está Morgana 69 Dale papá Para arriba Dale papá para arriba Madre mía cómo sube 16 añitos Se lo van a rifar, chavales Vale, seguimos O sea, los que tenemos en nuestro equipo Que se van a ir Se van a ir 100% De eso no dudéis Que si no se van Ya les he hecho yo, eh O sea, que por eso Hay que hacer un cambio de ciclo Y vamos a cambiarlo Y aparte tener en cuenta Los que se quieran ir también Es que nos pidan pirarse también O sea, que ojo Por aquí Tanane A ver, Tanane Medio por la banda derecha También es rápido Opacidad técnica 71 Control pago 76 Definición 72 Quedas con este Quedas con este, chaval Este puede ser muy bueno, eh 28 años El Tanane este, eh Marruecos 4 de filigrana 3 de pierna mala Clase, tirador lejano y regatador Este tío para medio ofensivo Puede ser muy bestia, eh Este puede ser el fichaje Isa se puede quedar de reserva Tenemos a Towell ya de medio van pista Feigan titular Y este puede ser el suplente de Feigan Más que también es delantero Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos, Tanane Tanane, chaval Espectacular el nombre A nos sentamos ¿Qué tal, Tanane? ¿Cómo estamos? Importante Otro siempre importante Clave, hijo, con los claves Qué pesado, con los claves Hijo, qué pesado, con los claves Esto es un tema, eh Es un temón gordo, eh El clave es un temón gordo, eh Es de Marruecos ¿Qué más exótico quieres que eso, flaco, por Dios? No puede ser clave Y si le fichamos Y aunque nos dé problemas ahí Luego le vamos bien Y se queda un año Aunque luego nos pida salir Pues un año que está con nosotros Imagínate que ahora llega Feigan Y dice Me quiero ir del equipo ¿Ahora qué hacemos? Es el típico niño que entra a la tienda Y quiere todo lo que ves Sí, soy ese De presupuesto temporal Tenemos 11 millones 7 millones ahora mismo, Nico 6 meses Aceptar, tío Clave, lo veo 2 años Contraoferta 3 años Este es el hombre, chavales Confiad, eh Confiad en mí, eh Ignoramos Este es el fichaje del presidente, chavales El presidente de vez en cuando Tiene que decir Ese es el fichaje El de Marruecos, tío 22.000 Tanane Tanane No se venía, chavales Quince era muy poco ¿Estamos locos o qué? Es clave, joder Tanane Víctor Cabezas 67, 24 años Ojo, Víctor, eh Podría ser el primer latino En llegar al South for City, eh Ojo Viene de Deportivo Pasto Víctor Cabezas Cuidado, eh Conte Kunde tiene 35 de tiro ¿Quién tiene 35 de tiro? Fíchalo ya Patoferco está muy decidido ¿Cómo lo veis el resto, familia? ¿Qué os parece este Víctor Cabezas? Víctor Cabezas ¿Lo puedes fichar gratis? Claro, claro Esa es la movida Ficharle gratis Estamos fichando gratis Más Cabezas tiene 35 de tiro Muy mal, eh ¿Pero qué pasa el tiro? Si es portero Pero si es portero ¿Para qué es lo que tiene? Arquero Gastón Villa Y otros dos porteros que tienes Eimu se va Coge Akpan se queda Y los otros que tenemos seguidos Se vuelven a ir seguidos Porque son muy jóvenes Son muy, muy, muy Tienen 18 años Cobra 600 de sueldo, tío Le pagamos Le pagamos en En cupones del Burger King Si hace falta Ya va, lo veo, lo veo, eh Pero porque queréis vosotros No porque yo quiera, eh Porque vosotros queréis, eh Vosotros queréis, eh Lo habéis dicho vosotros, no yo Luego, si sale malo A mí no me echéis las culpas Rotación Qué crack Es que, ¿veis? No se entiende Sabe a lo que tiene que jugar Sabe a lo que ha venido aquí Cuatro años ¿Qué te parece? Perfecto Cobra 600 euros al mes Si este hombre no nos cobra más el ultillero Bueno, ya te estás veniendo arriba, eh Tranquilo, titán Tranquilo, titán, eh Cuidado, eh Te doy 3.000 y vas volando, amigo Te doy 3.000 y vas volando Ahí está 3.000 euros al mes A la semana Cuidado, eh A la semana, eh No se va a forrar el cabrón, eh Joder Estará contento Tenemos portero suplente Víctor Cabezas Ahí está Hemos fichado a un portero A un banda Mediocentro ofensivo Delantero A un defensa central A un delantero A un centrocampista Recuperador Todocampista, yo creo A un extremo Y si me apuras Faltaría un lateral Si me apuras Faltaría un lateral aquí, eh El tema está en que tenemos 7 millones Y faltaría un lateral 7 millones y usando otra vez pasta aquí o algo Esto se vuelve loco Pero bueno, 7 millones Pero claro, realmente haría más falta el lateral derecho como tal Y este es carlero Pero no sé Este es diestro, parece, ¿no? ¿What? Este, ¿no? Callum Brittain Inglés Del MK Dons ¿Has visto este? Velocidad 89-99 Como poco 89 Aceleración entre 82-92 En defensa tiene entre 57 y 67 Este es De una Es este Carrilero de chiquitito ¿Has visto este? Picha uno que te guste Depende del rol que te pida Porque si no Luego da mucho el coñazo Ya Venga, va, va, va Va, va, va Lo tenemos, lo tenemos 4 pierna mala 3 de filigrana Lateral derecho ¿Qué es lo que necesitábamos? Gase, tirador lejano, recateador Me la juego, tío No sabemos nada de este tío Nada de este tío Pues no ha llegado informes todavía Estamos una semana No podemos esperar más tiempo Vamos a por él Me la juego Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rotación Perfecto Perfecto 3 años 4 4 y Niquelao Magnífico Mateo, bienvenido Mucha por el polo Ignoramos Ahí nos da el sueldo Menos mal porque no teníamos ni idea De cuánto darle Quitamos esto Esto nos puede indicar Que a lo mejor tiene Yo creo que 69 Por ahí de media A lo mejor, ¿no? Puede que tenga Darle 12.000 Yo creo que con 11.000 Vamos bien, ¿no? Enviamos A ver No es lo que esperaba Fichamos a lateral No sé cómo será Britain Pero ha sido un fichaje bomba De estos que hago Los ojos cerrados Sin saber nada Puede que sea bueno En principio Ya con esto Quedaría la plantilla cerrada A expensas de lo que pasará En el siguiente episodio Con los que pidan salir De el equipo De entrada Hemos fichado bastante peña Y yo creo que va a ayudar Bastante al equipo En las posibles salidas Que puede que haya Que ya sabéis La temporada pasada Creo que hubo 4 o 5 salidas Así que veremos a ver Las que hay En esta temporada Pero esto lo veremos ya Como digo En el siguiente episodio Familia Like Comentarios Que estés ahí en Youtube Muchísimas gracias Por el apoyo Que estés ahí en Twitch Y nos vemos En la próxima Chao